suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés amantes de messi y el fútbol bonito qué tal estamos la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo desde hace mucho tiempo con el objetivo de retratar a los que odian a messi a los que odian a messi le envidian por ser simplemente el mejor jugador de la historia del fútbol y no solamente por ser el mejor jugador de la historia del fútbol que lo es con números sino sobre todo por ser una gran persona una persona super humilde que no para de dar ejemplo a las masas en todo el mundo o sea cada día messi muchísimas veces sin querer pues da ejemplo a esta sociedad que la verdad es que no está en el buen camino si a nuestra sociedad de hoy en día les hace falta personas como de si no sólo no sólo como un jugador de fútbol o sea no solamente puedo por ser un gran jugador de fútbol el mejor de todos los tiempos sino por la gran persona que es hoy ha salido la noticia que la verdad es que da un poco de risa a mí la verdad es que me ha dado un poco de risa como sabéis el ex entrenador de messi del psg el francés christophe galtier el que fracasó por cierto en el psg el que hizo ridículo con el club de la capital francesa teniendo probablemente a los tres delanteros del mundo en el equipo al mejor jugador de la historia a uno de los mejores puede ser también uno de los mejores delanteros del mundo que son messi neymar y kilian mbappé se ha tenido a los tres en el equipo posiblemente repito la que era la mejor delantera del mundo sin ninguna duda pero aún así galtier pues hizo el ridículo monumental en la champions league sobre todo en esa eliminatoria contra contra el bayern que recordemos que el bayern pues por ejemplo el manchester city le pintó la cara y le echó o sea no es el tampoco se trataba del bayern de de frank beckenbauer ni nada por el estilo era un buen equipo y de hecho el city le pintó la cara y le echó fuera de la champions pues ese bayern ha ridiculizado a christophe galtier y luego pues han echado la culpa los franceses a messi no sabemos pues la culpa es de messi estamos fuera por messi sea lo que hace lo que hace ganar el mundial el ardor que tienen los franceses que todavía lo tienen bien dentro no lo van a olvidar de que messi les ha humillado en la final del mundial de catar y les ha quitado la tercera estrella de forma merecida pues bien christophe galtier como sabemos aparte de mal entrenador obviamente pues está ahora mismo entrenando en el dujail creo que se llama este equipo desde catar y se enfrentó al equipo de cristiano cristiano ronaldo a nas saudi en la champions asiática perdió como no no siempre hace ridículo ha perdido contra el equipo de cristiano ronaldo y dijo pues hoy mismo que cristiano ronaldo es el mejor jugador del mundo sí 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 como estáis escuchando dijo que cristiano ronaldo es el mejor jugador del mundo christophe galtier yo entrené a messi para las textuales yo entrené a messi pero cristiano es el mejor jugador del mundo y sigue siendo el mejor jugador del del mundo y probablemente es el mejor jugador de la historia vamos a ver galtier vamos a ver galtier tú no decías temporada pasada en el psg que messi era el mejor o sea aparte de mal entrenador eres falso tío eres falso más falso que judas en ruedas de prensa con el psg no parabas de decir que messi es el mejor es el mejor jugador del mundo de la historia y ahora y ahora cuando ves y ya no está en tu equipo pues dices que cristiano ronaldo es el mejor o sea como se nota que eres francés y que estás ardido de que la albiceleste te pintó la cara en la final del mundial te humilló y te quitó la copa del mundo como se nota que eres francés ardido falso porque eres falso con pruebas porque decías en el psg que messi era el mejor del mundo y ahora estás diciendo que cristiano es el mejor mal entrenador has hecho ridículo teniendo a la mejor delantera el año pasado en champions hiciste ridículo contra el bayern de hecho te humilló echaste la culpa a messi indirectamente tú y los franceses y ahora nos vienes con esta milonga de que messi de que cristiano ronaldo es mejor que messi encima se nota el dolor que tienes todavía de que messi ha quitado a tu país francia la copa del mundo y no solamente te quitó la copa del mundo de forma merecida te pintó la cara a la final jugó mejor que francia argentina le pintó la cara le humilló con kylian mbappé en el equipo con vuestro kylian mbappé sino va a ganar el balón de oro es que va a ganar el balón de oro a pesar de todas las presiones de como la como la gente como tú galtier periodistas incluso el presidente de la de la república macrón a pesar a pesar de todas esas presiones messi va a ganar el balón de oro va a ganar el balón de oro el octavo balón de oro ya es prácticamente oficial lo va a ganar a pesar de todas las presiones que habéis hecho a france fútbol para que lo dé a jalan porque sabéis que mbappé no lo iba a ganar no lo iba a ganar y habéis presionado a france fútbol para que entregue el balón de oro a jalan con la excusa de que ha ganado el triplete o sea esto lo que estoy diciendo no es opinión es información gente muy importante de francia muy importante no estoy hablando de galtier obviamente estoy hablando de gente más importante políticos de la federación francesa de fútbol hasta macrón que es muy fan muy muy fan del fútbol le gusta muchísimo el fútbol es fan del psg de la selección podemos llamarlo foro fo es un foro fo el presidente de francia pues ha presionado a france fútbol para que messi no gane el balón de oro y para que se lo entreguen a jalan porque saben que mbappé no lo va a ganar sólo ha ganado la liga francesa perdió la final contra messi y aún así aún así messi va a ganar el octavo balón de oro el octavo y messi este que tú dices que me que cristiano es mejor que él pues va a estar a tres balones a tres cristiano que para ti es el mejor del mundo tiene cinco balones y messi va a ganar el octavo el octavo cristiano ronaldo que tú dices que es mejor que messi o lleva casi los mismos goles que messi siendo delantero y con dos años más que messi y la mitad de asistencias y sin hablar de los ocho balones de oro del mundial de las ligas de las botas de oro etcétera atención a esta noticia bomba de última hora pues bien a pesar del hate francés como este último de christophe galtier una fuente deportiva muy importante y cercana a la revista france fútbol afirma que aparte de que messi va a ganar con total seguridad el octavo balón de oro la revista francesa france fútbol no descarta sorprender al astro argentino entregándole el super balón de oro reconociendo de esta manera que messi no solamente es el mejor jugador del mundo en la actualidad sino el mejor jugador de todos los tiempos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés y amantes de messi no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos